Iniciamos con el emocionante recorrido por las eliminatorias con CACAF Rumbo a Norteamérica 2026. La primera ronda fue fugaz, pero no exenta de emociones, dejando a dos países fuera del sueño mundialista. Hoy, nos adentramos en la segunda fase para analizar los grupos y especular sobre lo que podría deparar el futuro. Bienvenidos a una simulación completa de lo que podría ocurrir en esta etapa crucial, aquí en Directo a la Red. ¡Suscríbete al canal! Cristóbal y Nieves, Granada y Bahamas. Costa Rica emerge como el dominador absoluto, asegurando su pase como líder con 12 puntos, mientras Trinidad y Tobago se asegura el segundo lugar con 9 puntos. El grupo que más pinta como parejo es el grupo C, donde están Haití, Curacao, Santa Lucía, Barbados y Aruba. Este grupo promete ser el más reñido, con Haití al frente con 10 puntos, seguido de cerca por Curacao con 7 puntos, en una batalla intensa por la clasificación. Ahora entramos al grupo D, que de primera, ya tiene a sus favoritos a pasar de ronda. Este grupo lo componen Panamá, Nicaragua, Guyana, Monserrat y Belice. Panamá domina con autoridad, sumando 12 puntos y asegurando su avance sin dificultades, seguido de Nicaragua con 9 puntos, consolidando su posición en la tabla. Otro lindo grupo es el E, donde tenemos a Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica y las Islas Vírgenes Británicas, que llega de la fase 1. Jamaica se alza como favorito absoluto, asegurando su avance con un puntaje perfecto de 12 puntos, mientras Guatemala se asegura el segundo puesto con 9 puntos, en un grupo competitivo. Y para culminar llegamos al grupo F, donde están El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, y Anguila, quien también llega de la fase 1. El Salvador lidera un grupo equilibrado con 9 puntos, seguido de cerca por Surinam con 7 puntos, quien supera a Puerto Rico por diferencia de goles para asegurar el segundo lugar. ¿Qué te parecen estos pronósticos? Esperamos tus comentarios. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje hacia el mundial.